Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmita Diana Kudínova, esta vez en una canción llamada El cielo de los eslavos. Ella está haciendo una presentación donde está en un partido de me animo a decir hockey sobre hielo. La verdad no sé bien, no se ve muy bien porque se ven muy chiquititos los jugadores, pero creo que es hockey sobre hielo. Y bueno, vamos a ver qué nos transmite. ¡Allá vamos! La presentación, por dios. Hay que cantar en un lugar así donde, fíjense, estás sola en el medio de la cancha. ¡Ay dios mío, qué nervios! Uno se siente muy desamparado así. Antes de que comience, para un cantante en cuanto empiece la música ya está en su mundo, pero el instante antes de que empiece a cantar es puro nervio porque pasa, porque hasta el cantante más experimentado, siente esas cosquillas en el estómago porque pasa. Entonces yo creo que es alfombrita rosa, roja y ese caminito hasta llegar al medio de la cancha habrá sido pobrecita fatal. Esta vestida hermosa, parece una princesa con ese vestido que aparte le queda hermoso ese color. Acá lo llamamos nude, un color piel, un color... Sí, piel, fíjense que se funde con su color de piel. Le queda hermoso con su cabello negro que le resalta. Está hermosa, preciosa, antes de que empiece a cantar. Ahora, en cuanto comienza la música, el artista se transporta al canto, pierde todos los nervios y fluye, que seguramente es lo que vamos a ver luego. Todavía no canto, eh. Ya, ya. En cuanto empiece a cantar. Todavía hay como un... Ya está. Ya no hay más nervios acá, eh. Ay, qué hermosa voz tiene. Qué hermosa. Gira para mirada. Los jugadores, los jugadores golpean. Ay, qué hermosa voz tiene. A ver qué dijo. En el sendero nocturno la tormenta asusta a los caballos, pero la calma de los monasterios reina sobre la tierra. Aquí, bajo las nubes grises, donde se elevan los halcones azules, aquí el lámparo del cielo, nosotros nacimos. Ah, está hablando sobre una zona. Se ve que ellos están cantando, eh, está, está cantándole la canción sobre la zona donde, geográfica, donde está el partido. Y debe ser muy, eh, porque dice nubes grises, donde se elevan los halcones azules. Debe ser una zona de bastante frío, debe ser bastante, eh, ¿no? Eh, donde hay monasterios y la tormenta asusta a caballos. Dice, wow, qué letra, qué letra. A mí me encanta. Ustedes saben analizar la letra porque es el contexto de la canción. Es el marco de la canción y cómo ella lo transmite. Eh, está en una voz susurrada, una voz casi hablada, eh, casi una speech label. Eh, le está contando muy, muy lindo, muy lindo. Y los jugadores lo festejan y golpean porque es el modo en que ellos lo hacen, ¿no? Golpean sus, sus, sus palos de hockey y todo, si, si se llama así, perdón, si no es así, eh, para, para darle victorias a, a Diana. Ay, se escucha su bolivonía. Canta si piensa su bolivonía. Daña. Canta Chalalegres Bueno, vamos hasta ahí, a ver, porque si no me pierdo la letra. El frío lame las huellas de los ciervos. ¡Ay, qué lindo! Tienen ciervos. Acá no tenemos... Sí, pero no sale la puerta ni un ciervo, ¿no? El frío lame las huellas de los ciervos. Hace que es imposible trabajar todo el día. Claro, hace mucho frío. Pero el humo de los pueblos mantiene el frío a raya. O sea, a distancia, ¿no? Claro, porque... Sí, adentro estará la calefacción. Ventiscas de nieve apiladas. La hija del invierno de dientes blancos. Aquí, en la última frontera, hemos sido golpeados por la nieve. Claro, están en un lugar donde hace muchísimo, tantísimo frío. No sé cómo hacen para soportar tanto frío. El frío es una cosa que no puedo. No puedo, me paraliza. Qué maravilla. Ustedes que pueden convivir con eso. Son fuertes, hacen eso. Los admiro. Coro. Que ya estaba en el coro ella. Estamos emocionados por el grito de la horda. Nos rendimos al jugo del infiel. Al yugo del infiel, perdón. Sin embargo, fluyen nuestras venas. Es el cielo de los eslavos. Y desde las orillas del lago Chudko. Qué mal pronuncio. A la vasta región, el hada de Colima. Todo esto es nuestra tierra. Es todo lo que somos. Y ella lo canta con una voz que es maravillosa, Diana. Diana tiene una voz que es maravillosa. Es polifonía con sus graves. Acá está usando su voz media. No está usando, no es una canción que requiera ningún extremo vocal. Ni muchos agudos, ni muchos graves. Entonces está en su voz media. Pero así todo en la parte del coro se escucha sus... En algunas letras, como digo yo, ustedes no me llegan a interpretar porque tenemos distintas letras. Pero cuando marca la I, por ahí ese sonido se entiende. Yo escucho como si fuera una flor que se abre todos sus armónicos que suenan tan hermosos en diarita. Es hermoso escuchar esa voz tan particular que solo ella fue dotada por Dios y su trabajo. Para poder cantar esta o cualquier canción de una manera única. ¡Ay, estoy de vuelta! ¡Ay, consumo! ¡Está feliz! ¡Ella canta y es feliz! ¡Sonríe, sonríe! ¡Ay, fama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!